El actor mexicano Lalo Manzano, hijo de El Poliboz, logra un radical cambio en su aspecto físico, perdió 45 kilos y luce irreconocible. Es a través de sus redes sociales que Lalo Manzano muestra su nueva apariencia, y luce un abdomen diferente. Según reporte en distintos portales de noticias, tras someterse a varias rutinas de gimnasio y llevar una vida más saludable, Lalo Manzano presumió en su cuenta de Instagram que ya perdió 45 kilos. Lo que ve en tus ojos hoy, lo vio mi mente un tiempo atrás, publicó el hijo del Poliboz, al pie de su foto. La nueva apariencia de Lalo logra que el público lo felicite en redes, tú serás mi motivación personal de que todo se puede lograr, gracias prometo tomar tu ejemplo. Mis respetos y felicidad por ti amigo Lalo. Y como prueba de su apariencia anterior, Lalo publica en su cuenta de Instagram como lucía antes y como es ahora. Punto. En esta nota.